Hola, Ivonne. Hola, mi amigo. ¿Te gustaría venir a mi casa a las 6 o'clock? Sí, espero venir a tu casa. ¿Qué quieres hacer en mi casa? Mi amigo Peter me ha dicho que hay un partido de fútbol. Fútbol de Barcelona vs Madrid. Ok, podríamos tener dos peores y algo para comer. Ok, es una buena idea. ¿Qué equipo quieres ganar? Soy Barcelona, porque soy de Cataluña. ¿Y tú? ¿Qué equipo quieres ganar? Espero que es Real Madrid, porque tiene el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo. No, el mejor jugador del mundo es Lionel Messi. Vamos a verlo en la infini. Ok, nos vemos. Adiós. Adiós. En la infini. ¡Din-don! ¿Quién eres? Soy yo, Ivonne. Seguidme, el partido va a empezar. ¿Puedes tener dos peores y algo para comer? Claro. Ven a la libra, el partido se empezó. Cuando el partido se empezó... Gol. Gol de Cristiano Ronaldo, Barcelona 0, Real Madrid 1. Gol. Gol de Leo Messi, Barcelona 1, Real Madrid 1. Fue un buen match. Claro. Nos vemos la semana pasada. Nos vemos. Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Mi nombre es George. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien, también. ¿Qué haces? Soy un jornalista. ¿Y tú? Soy un profesor. ¿Estás single o maravillada? Estoy maravillada. Su nombre es Mary. ¿Y tú? Estoy single. Ok. ¿Cuál son tus fobis? Mis fobis están corriendo con mi perro y subiendo en el mar. ¿Tienes alguno? Sí. Mis fobis están comiendo tomates con mi perro y jugando con mi perro. Sí. ¿Tienes un poco extraño? No. Ok. ¿Dónde vas a ir a la vacuna? USA. ¿Y tú? Voy a Mongolia. Estuve nacido allí. Ok. Ten un buen día en Mongolia. Y si puedas estar allí. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, Antonio. ¿Sabes a Joe? No, no. Ok. Voy a ir a casa. Ok. ¿Dónde estudias? Estuve en Oxford. Estuve en Oxford, también. Estuve en Oxford. ¿Vas a ser profesora de inglés? Sí, sí. Voy a ir allí porque mi mamá dice que me gustaría ir allí. ¿Dónde estás? Estoy en Austria. ¿Y tú? Soy en Rusia. ¿Puedes darme tu número de teléfono? Claro. Mi número de teléfono es 634-874-931. Ok. Mi número de teléfono es 645-892-345. Te llamaré en inglés. Bueno, nos vemos. Te llamaré en inglés. Nos vemos. Adiós,enses, artes, 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 artes...